Buenas noches amigos soy Rockmaster y hoy les traigo una victoria más en Fortnite en el nuevo mapa, estrenando el nuevo mapa y esta vez aparte del Pirchi y yo va a estar un compañero más, se llama King y espero que la disfrute, nos vemos la siguiente, hasta pronto Voy a meter un poco en el tejado de la izquierda arriba de Tiffin ¿Ya tienen arma? ¿Se valió verga? No, ah si, esa perra trae escogeta Yo traigo una maldita Scar Esa perra ya se bajó Hasta allá a lo lejos hay madre que corrunda Esa ya les dio un tiro No, 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 no Mira los zombies, que le lleguen, que le lleguen Ahí le va los zombies Ah, atrás del árbol ¿Dónde la...? Acá tengo otro, eh Se lo apaño los zombies Estoy contigo aquí, ¿no? ¿Está arriba o dónde? Abajo Está a la derecha, ¿no? Ah, los zombies se detienen acá Abajo Ah, al tanto mismo Ah, los zombies se detienen acá Sandro A la derecha, los zombies se detienen acá ¿No? No lo veo. Aquí hay un zombi, creo, pegando a la puerta. Uh-huh. Sí, debe ser un escándalo de las mierdas, eh. Tiene falta matar a algunos zombis. El que tiramos allá hacia el norte no muerto. Mira, no, acá en NE60 hay uno, eh, y le va a llegar un zombi a molestarlo. Jejeje. Hay que llegarle a este perro de NE60. Ahí va el zombi gordo a molestarlo. Jejeje. ¿Están acá perros? Paré de matar a ese perro. Estoy andando por la cancha de tenis. Yo todavía no voy. Está ahí matando un zombi gordo atrás de su... Llevo un tiro de escudo. Un tiro de escudo. Otro. Dos. Un tiro de escudo. Un tiro de escudo. Un tiro de escudo. Cargo. Me parece en la misión de rufla. Tiene tres de escudo. Ahí le van los zombis, iré. Lo van a violar los zombis. Ándale. Me va la otra tira. Me baje el 60 el perro. Acá hay vendors. Me sobran. Yo pa allá. Recién pasaba. Yo lo veo. Hay alguien en la marx, fíjate el lado. La roban los zombies Tengo un tiro Otro Perro, no le di Debe tener 30 al mundo Tirado Estarán sus compis Están tomando a matar Ya está débil Paso para arriba Pinchó bala Ah, se instala Es que hace compi ya Me acabé la munición de Y mi rifle de mi sniper Hay uno, ¿no? Corriendo Se está yendo a 285 ¿Te lo remataste o lo está reviviendo? No sé No, yo no lo rematé Yo lo intenté Yo le bajé 75 Pero no este Se va balando la perra Hacia acá de dirección Hacia 285 Pues va, por ejemplo a la izquierda, deseo Hasta allá está bien lejos Falta material ¿Vamos para acá? Falta material ¿Vamos para acá? Con 195 Vaya está formadera Vaya está formadera Ah, sí, están ahí peleando Se están dando entre ellos, ¿sí? No traigo sniper para darles Pum Siguen dando Y la izquierda ¡Ey, ándiga! ¡Chota el mayor! Te resisten mal, te resisten mal La diferencia Es una Ahí se va a pegar Está disparando para dentro de la partida Estos son de mierda, te siguen ¡Vale listo! ¡No! Ahí voy contigo Estos locos, perro Me tiré a otro Estoy bien, loco ya con el material, no nos quede ese, porro Ya está Acá hay sniper calzado, acá azul, esto va a acabar de partida ¿Es el otro bordo o no? Voy a pasar volando, no Estamos en el mero, si entro, perras, eh Aquí llegaron A la derecha Que llegaron, se dispararon, hijo de puta Voy a revivirlo Llegué un headshot, el escudo Está hasta abajo de aquí ¿Está al final? Sí, me tiraron acá abajo ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Viva! ¡Revivo! ¡Aguanta! Dale, dale, dale Llegan, llegan, llegan Un zombies, creo nada más Un zombies Yo traigo un vestibidón Por un lado Alguien disparó con el sniper de lejos, eh De 150, así cagos No sé que viene esta mierdota y... Tengo dos bots allá enfrente, no sé si sean tres Contra ese Puta, ya están los últimos Ah, chinga ¿Qué es eso? Ah, no, es que faltan 11, jejeje Estaba viendo los que había matado Imbécil Ya chingando, es que se transportó No se me bajan tanto de nefos No Hay que ir a su frente Puta, están negros la última montaña Oye, yo, 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 yo paré de eso, ¿sí esta mierda? Sí, no El disparo como que pareciera que... Huelo Hay que hacer la rampa y les llegamos volando Ya, ahí donde están es la última que queda de montaña Se muere Madre, se va a la derecha, íralo Sí, ya sé, pero Necesitan los de margen Allí hay uno abajo Están disparando de lejos, eh en la zona de la zona ahí van los zombies hay que disparar, no matí a porro, cárcel vamos ¿dónde está el puerto? ¿esto? ahí, ahí se está echando a las púl, no sé acá a la derecha está viendo marica molestando si lo están checando pero no lo veo hay que ver el de la izquierda se movió están ahí en la construcción de 150, aguas te digo que ahí están los porros los zombies aquí hay que moverlo alcanzó a dar, mendiga, zona asquerosa hasta el fondo, hasta el fondo están perrosa hasta desaluzaron este no se va a perder trae ropa trae ropa trae ropa trae ropa trae ropa Me van a presurar, aguantan Están rompiendo la condición de estos zombies No mames, está tirando en el último segundo Todo bien de mierda Mierda, no estamos nada de matar bien Tienen que ir para casa, perra ¿Cuándo mames? ¿Dónde era ese que te tiraron? ¿No da tiempo? ¡Votos zombies! ¡Malditos perros! Te digo, te digo que al final hay que controlar la forma Rosa...